Júpiter y Saturno se encontraron en una conjunción planetaria prevista para este 21 de diciembre, un fenómeno astral que no ocurría desde el año 1226. Ronald Chinchilla, director de la agrupación astronómica Carl Sagan, entregó detalles de lo que significó este evento que no volverá a ocurrir hasta el año 2080. Fue una gran oportunidad para observarlo, venimos observándolo desde hace rato, simplemente que desde el miércoles que pasó ya se veían ambos dentro de lo que es un campo visual de un telescopio, que realmente también eso es otra novedad, yo nunca había visto realmente los dos planetas al mismo tiempo en una misma observación, realmente había que observarlos por separado. Para poder observar este evento astral, el profesor junto a sus compañeros de la agrupación Carl Sagan, pusieron a disposición de la comunidad telescopios en una esquina del barrio Los Pinos, hizo el llamado para que este tipo de eventos sean más apoyados por las autoridades, ya que aportan al conocimiento de la ciencia a niños y adultos. Por supuesto un planetario para poder representar los cielos en cualquier época del año y en las condiciones climáticas que sea, y porque las familias tienen que ir a esos sitios y obtener los beneficios de la ciencia. Ese es el significado de apropiación social del conocimiento y es lo que hemos venido haciendo con este tipo de actividades. La comunidad acogió de manera masiva este fenómeno, quienes llegaron para poder observar este evento y apreciar los fenómenos de la naturaleza. Saber lo que está pasando y es algo bonito, conocer de la astronomía, alimentarnos poco a poco de esa área y no solamente para los niños, para todos. Miembros de la agrupación Carl Sagan esperan que más adelante en la ciudad se adecúen espacios en donde la ciencia sea la protagonista.